Pam 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 Esto es Battlefield 4, Battlefield 4 Esto es la beta que sale hoy para la gente que compró el premium de Battlefield 3 Para la gente que compró Medal of Honor Y para la gente que pre-reservó Battlefield 4 Para esos tres grupos de personas la beta sale hoy Para el resto el viernes Y vamos a, voy a enseñaros mis primeras impresiones Esto es la demo Por aquí no, por el otro lado Rock Bueno de hecho no es una demo, es una beta, es algo diferente Y esto es para Playstation 3 ¿Por qué no lo has subido para PC? PC es mucho mejor, sí, PC es mucho mejor Pero la beta ahora mismo es absolutamente injugable Tiene problemas muy graves de caída de frames Yo no he sido capaz de grabar a más de 20 frames por segundo Y me parece que a esa calidad no le hace justicia al juego Así que mejor no subirlo Vamos, pilones arriba, jaja Ahora nadie podrá pasar con el coche Bueno, en fin, que lo que estáis viendo es Playstation 3 Y intentaré jugar en PC cuando vaya un poquito mejor Y subiroslo también para que podáis comparar Ya que tengo la posibilidad de hacerlo en las dos plataformas ¿Qué sensaciones me ha dejado Battlefield 4 esta beta respecto a Battlefield 3? Pues hombre, algunas mejoras, algunas diferencias Ya veis que a nivel gráfico pues es lo que da de sí la generación de consolas Tampoco se puede pedir más Bueno, hay más detallitos Hay más destrucción Hay más... En teoría más juego de niveles Como estáis viendo aquí Que también se podía evidentemente en Battlefield 3 Pero bueno, puedes saltar Los mapas están pensados a más niveles O eso es lo que nos han dicho por lo menos Y hay más destrucción Lo de la destrucción lo vamos a ver ahora en algún otro momento de la beta En general hay algunas mejoras Pero a nivel gráfico no es un salto muy grande Sí en el audio O eso creo A mí es la sensación que me ha dado Pero igual estoy condicionado también Porque todo el mundo me lo ha dicho Y la verdad es que suenan muy bien las armas Pero eso también pasa en Battlefield 3 Hay otra cosa que aquí podía haber usado Y que no he usado Mátalo Mátalo que es un rival chino Es un coche chino Rock, mata al coche chino Ahí en el culete No, 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 no lo has hecho bien Otra vez Otra vez Ahí en el culete Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vamos a destruir Destruir vehículo Destruir No, se ha salido el tío Bueno, pues es igual Pues lo voy a conducir Como decía Hay cosas, hay detallitos Nuevos Como por ejemplo Que cuando estás en una esquina Puedes sacar un poco la cabecita Para disparar Sin que se te vea del todo Y otra cosa que vamos a ver ahora Patos al agua Patos al agua rock Patos al agua Esta gente quiere ver esa cosa Vale, muy bien Desde el agua Se puede disparar con el arma secundaria Y lo vais a ver Ahí está Puedes disparar con el arma secundaria Y bueno, son algunos detallitos Quizá más la destrucción Es lo que yo he notado más en esta demo Claro, es que he jugado muy poquito He querido traeros los rápidos ascensores Ascensores Se han copiado de Black Ops Con los ascensores No, pero bueno Está bien Está bien el mapa más interactivo Que es una de las cosas Que tiene que traer este juego Pero la verdad es que Con esta primera impresión Tampoco puedo contaros mucho Porque he podido jugar poco El nivel de armas y tal La cosa se parece mucho A lo que habíamos visto Hasta el momento En Battlefield 3 Como digo Con algunas mejoras Una buena sensación Algunos cambios en los comandos Bueno Yo creo que el mayor cambio Evidentemente se va a ver en PC Pero como he dicho Al principio del vídeo Pues de momento No os puedo enseñar mucho más Aquí mola Porque puedes capturar la bandera Desde aquí arriba Desde estos paneles de cristal Que claro Te pueden matar O te pueden bajar Por lo menos Si te rompen Si rompen el cristal O si lo haces tú Este como no lo mato Porque no tengo puntería ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Sabes qué voy a hacer? Te vas a comer la granada Espera Wait for it One, two, three Vamos Ahí está muerto absoluto Y como vemos ahora Creo que lo hago aquí O salto directamente No me acuerdo Qué es lo que hago Bueno Capturamos la bandera Y para celebrarlo Vamos a romper cristales No, vamos a saltar Vamos a hacer el juego De saltar de cristal en cristal Para no caernos En fin Me ha dejado una buena sensación Es un Battlefield 3 mejorado Pero creo que habrá que probar El juego definitivo Para poder opinar Y sobre todo Habrá que probarlo En la nueva generación De consolas Porque en Playstation Pues va muy justito Y la verdad es que No hace justicia Lo que es el juego Ahí lo tenemos Para caída rock Así que bueno Me sabe mal traeros esto En esta calidad Pero es lo único Que he podido jugar Yo creo que hay que decirlo todo Y la verdad es que La demo para Mira, mira Ahí como rompo los cristales Morit Morit insensatos Hay que decirlo todo Y si la demo de PC Pues de momento No se puede jugar En condiciones Pues no se puede jugar Para los que vayáis a hablarme De calidad de PC Y de los nuevos drivers Y todo eso Ya lo he hecho Mi PC aguanta perfectamente La calidad necesaria Para jugar a esta demo Y me he instalado Los drivers y todo O sea que debe ser Cosa de ellos Y esperemos que lo arreglen pronto Morit chinos Ahí está Morit Morit No, no, no Puñales No puñales Vamos 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 Tener FIFA Mata Mátalo 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 Lo que no puede ser No puede ser Y además es imposible Han ganado los americanos A los chinos Y además de paliza Esto es lo que hay Espero que os haya gustado el vídeo Y esperad a que os traiga Algunos más Sobre todo en PC A ver si os gusta un poquito más Lo que nos ha traído Esta beta De Battlefield 4 Vamos con los puntitos Y no quiero que veáis Mi puntuación Porque lo he hecho muy mal Lo he hecho muy mal Me ha matado mucho No quiero que lo veáis No creo Corta, corta, corta No por favor No